¡Suscríbete al canal! Del mes de marzo parten hacia España, son los casos de Aníbal Medina, la segunda base, de Eduardo Blanco, el centro del Fili y de Armando Dueña, el relevista que nosotros tenemos, el cerrador que tenemos. Eso es una realidad. Entonces, ¿se irían ellos, pero también Yadid Drake? Supongo que esté próximo a cumplir sus compromisos. Bueno, tenemos a Yadid Drake, que en estos primeros días debe irse, está haciendo algunas gestiones con su liga en México, y está tratando de pedir unos días más para quedarse un poco con nosotros. Tenemos los casos de Hiera y de Joel Suárez, que también, estos sí parten por Cuba Deporte, o sea, por el Inder, que son hacia México. Y Joel Suárez, su contrato que tenía el año pasado en Italia, se repite también y debe irse en el mes de marzo. Bueno, me imagino que eso preocupa, Ferrer. ¿Cómo tiene pensado este panorama? Por suerte para ustedes, ¿andan bien en el campeonato? Sí, andamos bien, pero para nadie es un secreto la debilidad y los huecos que nos vean estos atletas. Son atletas del primer nivel de nuestro equipo, es el centro del Fili regular, es la segunda base regular, es el primer piche de Hiera, es Joel Suárez, uno de los relevos de nosotros, es Armando Dueña, el cerrador, es una baja bien sensible y no es uno, no es dos, son siete u ocho paloteros. ¿Vas a tener que buscar la sangre joven? Sí, hay que buscar lo que tenemos en los 40 atletas estos, o ir buscando para hacer el relevo de estos que salen. Quizás Matanzas tiene un banco que lo pueda ayudar en alguna medida en este aspecto, pero el hecho de no poder subir peloteros, me imagino que también a un caso como el de ustedes les va a golpear bastante. Sí, te reitero, claro que nos va a golpear, o sea, en estos momentos, fíjese, hablando de estos peloteros que hoy salen a ligas extranjeras, tenemos el caso de Yadín Mujica, que lo tenemos aquí, pero no está full de Rivera Rodorena, no sabemos cuándo se va a incorporar por el tema de la lesión a Duque, que tampoco lo tenemos, o sea, que tenemos ya desde este momento varias bajas sin contar estos que van a salir. Mujica está aquí, pero todavía no disponible de Brajuar. Mujica pudiera salir de emergente, ve, él está a medio grey, como decimos nosotros, en el alcohol de Bajol, pero realmente para jugar al campo no quiero, por todo esto que se me avecina, no quiero apresurarlo. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, estamos en el juego 20, 19, 20, y entonces no creo que sea factible ponerlo ya de ahora y que se resienta esa lesión, entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Difícil el momento, Ferrer, pero me imagino que imprimiéndole optimismo al equipo, porque al final tienen que sobreponerse o no les queda otra. Sí, claro, nosotros ya en el meeting tuvimos primero una reunión con la dirección del equipo y es transmitirle al resto del equipo que quede con lo que tenemos que seguir luchando. No nos podemos vencer, no nos podemos dejar que nos venzan, hay que luchar en el terreno con los que tengamos y con eso seguiremos hacia adelante. Bueno, muchísimas gracias y éxito. Gracias a ustedes. Gracias.